Palacio de los Guzmanes Comenzamos por el Palacio de los Guzmanes, situado en la Plaza de San Marcelo, junto a la Casa Botines, este palacio renacentista del siglo XVI será nuestra primera parada. Debe su nombre a sus antiguos inquilinos, los Guzmanes, una poderosa e influyente familia leonesa. En la actualidad, alberga las oficinas de la Diputación Provincial de León. La Catedral de Santa María de Regla Pero si hay una visita imprescindible en tu viaje a León, es la Catedral de Santa María de Regla. De culto católico y sede episcopal de la Diócesis de León, fue el primer monumento declarado en España. Conocida con el sobrenombre de Bella Leonesa, se caracteriza por la reducción de los muros a la mínima expresión, para ser sustituidos por vidrieras de lo más coloridas. De ahí que estemos ante una de las mayores colecciones medievales del mundo. Las vidrigas de la Catedral de León cubren una superficie de 1.800 metros cuadrados y están distribuidas en función de las horas de luz. 4.344 tubos, 5 teclados, 8 fachadas, 64 registros y 4 millones de combinaciones son los números de este órgano. La Basílica de San Isidoro de León Este templo cristiano es uno de los conjuntos arquitectónicos de corte románico más destacados de Europa por su historia, su arquitectura y su escultura. Destaca por su panteón real, aunque esta zona está prohibida para cámaras, eso solo lo podréis ver en directo. Desde el año 1910 es monumento histórico-artístico. Las cuevas de Valporquero A 47 kilómetros al norte, junto al pueblo de Valporquero de Torío, municipio de Vega Cervera, está la Cueva de Valporquero. Abierta al público desde el año 1966, cuenta con un itinerario visitable de 1.300 metros de longitud, a través de las cuales recorrerá salas con diversas formaciones geológicas. La temperatura interior es de 7 grados centígrados y la humedad del 99%, así que es importante que vayas bien preparado con ropa y calzado adecuado. Las visitas al interior se realizan siempre en grupo y acompañadas de un guía oficial. A continuación te dejamos la web para que puedas informarte de horarios y modalidades de visita. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento. Gracias por ver el video.